Hola, soy Gustavo Huerta, periodista de Televisión Nacional. Quiero mandarle un abrazo y mucho éxito. Apoyo también a todos quienes están participando de las 1.800 horas por la educación. Que sigan con eso, con esa iniciativa, con ese ánimo, con esa lucha también. Así que mucho éxito y un fuerte abrazo. Chau.